Yo creo que todos los músicos, independientemente del estilo que hacemos, nos encontramos al principio en el mismo lugar. Y es ese barco en mitad del océano, perdidos, oscuros, y en mitad de una tormenta donde no sabes dónde ir. Y el método de Dani es como un faro en el horizonte que te dice bueno, pues este es el camino, esta es la dirección. De la mano de Dani y de su equipo, es una maravilla ver cómo te escucha la gente, simplemente que te escuche. Si el trabajo es bueno, la gente estará. Entonces, bueno, la problemática que yo había encontrado antes de conocer el método de lanzamiento imparable era que muchas veces yo tenía ideas, o me metía en grupos que también tenían ideas, pero no sabíamos cómo ponerlas en práctica. No teníamos un conocimiento de cómo manejar esas redes sociales, de cómo utilizar las herramientas de forma adecuada para lograr visibilidad. Y antes del método, evidentemente, estar un poco a la deriva y no saber dónde está tu música, ni dónde proyectarla, no dónde ponerla, simplemente eso. El curso de lanzamiento va por la mitad, va por su ecuador, y nosotros destacamos todo, todo es positivo, sobre todo la parte de estrategia que nos parece alucinante. Cambio positivo, yo creo que no es positivo, es ya como un mega positivo, porque... Mira, nosotros, cuando yo salí de Operación Triunfo, que sabéis la magnitud que tiene Operación Triunfo, ¿no? La visualización más alta, como YouTube o Facebook o cualquier plataforma de redes sociales, ¿no? Es Esfuma tu amor, de Mark Anthony. Yo canté esa canción de Mark Anthony, y tiene unas, si no os quiero recordar, unas 15.000, 20.000 visualizaciones ahí. El Kai Mio, que es la canción que yo acabo de sacar, y acabamos de... hace dos meses, nos lleva dos meses en el mercado, nos lanzamos el 8 de febrero, lleva más de 120.000 visualizaciones. En dos meses... solo. Es una barbaridad. Por lo menos ya sé cuál es el camino, ya sé qué es lo que estoy haciendo normal, ya sé por qué mi música no vende, ya sé por qué mis cedero no tienes, ya sé por qué tú no has oído hablar nunca de Juanjo en tu vida. Yo ahora mismo estoy muy contenta con el curso, estoy aprendiendo muchísimas cosas, y he vuelto a recuperar esa confianza en mí misma, en quién soy yo realmente. 100.000 reproducciones, más de 2.000 veces compartido, o sea, una pasada, una pasada, una pasada. Y me doy cuenta de que, de repente, tengo hasta 15.000, 17.000, 20.000 visualizaciones, que, si me lo hubieras dicho en el 2018, y te hubieras dicho, no, imposible, con lo que yo hago, no, pero lo que me fascina, lo que me fascina de verdad es que, a través de lo que estoy aprendiendo, con la ayuda de Dani Aragón, es de que las redes sociales, aquí donde se mueve todo el mundo, tú, con lo que tú eres, y tú, con lo que tú das, vas a encontrar, más probablemente, a exactamente el público que concuadre contigo. Bueno, la verdad es que, en el poco tiempo que vengo haciendo el curso, ya noté un montón de resultados, todo va creciendo, de a poquito, seguidores, muchas más visualizaciones, porque voy sabiendo cómo, y voy sabiendo, voy conectando con mi esencia, y a partir de ahí, haciendo crecer. y, guau, me di cuenta de que tiene bastante efecto. Ya solamente con ese consejo sencillísimo, me di cuenta de que, yo, con mis apenas 2.000 seguidores, en pocos días, creció el número de seguidores, de casi 2.000 a 3.000. Y ahora sí que está todo bastante claro, bastante objetivo, con las metas muy claras, con las herramientas necesarias. Más o menos te está enseñando una vertiente que yo antes desconocía, y ahora, bueno, gracias al método de Dani Aragón, pues, tenemos luz en el camino. Vale, en dos días, ya he logrado 7.000 visualizaciones, y 300 veces que se ha compartido mi videoclip, y un montón, un montón, eso es increíble. Estoy ahora súper emocionado, por lo cual digo, vale, si tú estás pensando en que si te metes en el programa con Dani Aragón, eso, te lo puedo aconsejar. Eso sí, hazlo. Hazlo ahora y empieza, porque sí, vas a salir hacia adelante. ¿Cómo conectar con tu público, con los vídeos? ¿Cómo hacer los vídeos? La sencillez con la que Dani explica las cosas. Lo hace muy fácil, y siempre está, siempre está contestando tus dudas, es muy rápido, siempre está atento. En este momento, pues, vamos por la mitad del lanzamiento imparable, y los cambios desde ya son realmente notorios, porque... Ya con muy poquitito, ya se empieza a notar, digamos, como todos estos conocimientos que transmite Dani son realmente efectivos, y que así funciona. El público que no te conoce de nada empieza a comentar tus vídeos, antes solo hacían amigos, familiares, conocidos. Porque, pues, tengo mucha más visibilidad en mis redes, tengo un tipo de contenido diferente, tengo claridad en la ruta a seguir, y creo que esto a nivel emocional y a nivel personal supone un gran avance, cierto, y un gran beneficio para todos los artistas, en especial para mí en este momento. Me pareció una cantidad muy importante de herramientas para poder producir, para poder generar esa información de difusión que para mí no existía. Únicamente. O sea, es todo, todo como está armado el curso hace que uno, que realmente te vaya sintiendo mejor en general, y eso ayuda a esa sensación de confianza que te va dando Dani y la forma en que Dani organiza el curso. Estoy muy contenta. Yo ahora mismo afronto la música de otra forma, de una forma mucho más inteligente, con mucho más estrategia. Creo que es importante utilizar esa estrategia para diferenciarse de otras personas y para lanzar el producto directamente hacia un camino de éxito. y lo que estoy aprendiendo es que estoy entusiasmado. Ya lo ves. Es fenomenal. ¿Y quién es? Ahora. Y dices, pues sí que está, esto sí que está funcionando. Los tres videos que subí, o bueno, cuatro, bueno, todo lo que vengo haciendo a partir del curso fue muchísimo más efectivo que lo que venía haciendo antes. y está como... Y bueno, Dani, la verdad, eh... tiene una personalidad genial, eh... una especie de calma y... y es súper motivador. Eh... como que uno siente que está ahí presente, eh... ayudándote. Este... te vas a sorprender de la cantidad de posibilidades y de cosas que vas a descubrir y que jamás pensaste que podías desarrollar para trabajar en el mundo de la música y del arte. Estoy contenta. Eh... yo ahora mismo afronto la música de otra forma, de una forma mucho más inteligente, con mucho más estrategia. Y creo que es importante utilizar esa estrategia eh... para diferenciarse de otras personas y para lanzar el producto directamente hacia un camino de éxito. Así que nada, eh... os recomiendo que que sigáis el curso si estáis en esa situación de haber llegado a un punto de perder un poco la esperanza, de desanimaros en el mundo musical. Os recomiendo que deisos la oportunidad a este método de lanzamiento imparable porque desde luego creo que os va a suponer un impulso muy positivo en vuestra carrera musical. Así que nada, yo os lo recomiendo 100%. Y un saludo muy fuerte a todos y ánimo. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!